... Soy Marcos Baquer, soy profesor de Universidad, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y asisto a estos encuentros por generosidad o por error de los organizadores, pero en todo caso porque llevo ya años desarrollando algunas investigaciones en materia de Derecho de la Cultura, a la que dediqué ya mi tesis doctoral con un libro que se llama Estado y Cultura precisamente y después he seguido publicando algunos trabajos y también como docente en la materia puesto que tanto en el Máster de Derecho de la Cultura como en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid como incluso en el Máster Italiano de Derecho y Economía de la Cultura y el Arte soy profesor regular allí donde imparto lecciones lo cual me obliga a actualizar el conocimiento, a seguir pensando y debatiendo con los estudiantes sobre estas materias. Cuando hablamos de estos temas lo primero que deberíamos definir son los conceptos que usamos, porque por ejemplo el concepto de cultura arriesga ser una especie de agujero negro que se lo come todo y por tanto en más de un debate cultural he creído que los distintos interlocutores hablaban de cosas muy distintas, por tanto está muy bien que primero definamos los conceptos porque efectivamente a veces creo que hay cierta confusión conceptual y entonces los debates se convierten en logomaquias, en juegos de palabras. La cultura es y debe ser algo distinto, por ejemplo, para un antropólogo que para un jurista. Porque para un antropólogo la cultura es, no sé, como el acervo de manifestaciones de una sociedad o de una civilización. Ahí dentro de la cultura por tanto está el derecho, es una manifestación cultural de un pueblo. Sin embargo para un jurista el concepto de cultura no puede englobar la religión o el derecho porque entonces derecho de la cultura es todo, libertad de creación cultural es todo, derecho de acceso o patrimonio cultural sería todo, incluido el propio derecho. Por tanto es un concepto que se devora a sí mismo, digo, si manejásemos esa acción jurídica del concepto. Por tanto yo creo que a efectos de mi modesta disciplina es necesario acotar a que llamamos cultura. Para mí cultura es la expresión de verdad o de belleza, es decir, intelectual o artística, de un pueblo a que ese propio pueblo, institucionalizado a través de los poderes públicos, reconoce un valor. Hace 100 años patrimonio solo eran las piedras de más de 100 años de antigüedad, amontonadas hace más de 100 años por alguna cultura. Hoy en día yo creo que en el concepto de patrimonio cada vez estamos integrando más cosas, no necesariamente antiguas, no necesariamente de valor histórico, no necesariamente materiales, como ahora ocurre con el, también en mi opinión, mal llamado patrimonio inmaterial, porque para mí todo patrimonio cultural es inmaterial. El valor, que es el significante, es lo que le da interés para el derecho, lo que merece protección es el valor y ese valor es siempre inmaterial. Aunque a veces tenga soportes materiales, uno o equis indefinidos, según su relación con la tecnología, etc., etc., según hablemos del libro, de la música o del folclore. Pero para mí lo valioso de todas esas manifestaciones es lo inmaterial. Y por tanto yo soy partidario de ese concepto de patrimonio cultural que engloba lo material y lo inmaterial, que engloba lo histórico y lo contemporáneo, etc. Yo no entiendo bien la frontera entre el patrimonio inmaterial y el material, porque el inmaterial, cuando protegen esta famosa plaza del mercado de Marrakech, ahí hay materia y hay energía, forma, actividad, como lo quieras llamar. Igual que, en mi opinión, lo hay en la Catedral de Burgos, o lo hay que, sin embargo, lo llaman patrimonio material. ¿Cómo se determina eso? Pues a través de un procedimiento administrativo, sea nacional o sea internacional, y por una decisión administrativa, mediante un acto administrativo. Eso es, en fin, muy prosaico. Los no juristas supongo que se tirarán de los pelos, pero así resolvemos las cosas. Yo creo que eso es lógico que sea así, sin embargo, debe ser un procedimiento muy singular, donde la formación de los criterios decisores no lo tenga un órgano burocrático o un órgano político, sino que los tenga representantes o, cuando menos, miembros plurales de esa comunidad a la que ese bien debe representar. Yo he estado hablando de derecho de la cultura, aquí en alguna de las ponencias se hablará más bien del derecho a la cultura. ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos del derecho objetivo, es decir, toda la rama del ordenamiento jurídico que trata materia cultural, o si hablamos del derecho subjetivo, en el segundo concepto hablaría del derecho subjetivo que tienen las personas, los ciudadanos, a gozar o a disfrutar y a ejercer la cultura, a ser sujetos culturales activos. Por lo tanto, las dos cosas son válidas. Derecho de la cultura es una cosa, derecho a la cultura es otra. Igual que el derecho de la vivienda es una cosa y el derecho a la vivienda es otra. Por desgracia, en España hemos hecho mucho más derecho de la vivienda que derecho a la vivienda y hemos hecho mucho más derecho de la cultura que derecho a la cultura. Si un pintor pinta, qué sé yo, 15 ejemplares de un mismo cuadro, posiblemente cada uno de esos ejemplares en el mercado económico, digamos, patrimonial, valdrá mucho menos. Y sin embargo, en mi opinión, su valor, porque haya 15, cultural, no mengua en absoluto. El valor económico normalmente lo fija la escasez, el cultural no. Y por tanto, yo creo que es necesario, aunque hay relación entre ellos, distinguir entre el valor económico o patrimonial de una cosa, o mejor dicho, de un bien, y su valor cultural. ¿Qué ocurre? Que el derecho de la cultura nace mucho más tarde que el derecho patrimonial y con mucha menos fuerza. Entre otras cosas, chupa o bebe de las instituciones del derecho patrimonial. Tan es así que hasta los derechos del autor sobre su obra lo llamamos propiedad intelectual. Tomamos prestado el concepto de la propiedad, que es un concepto del derecho patrimonial. O patrimonio cultural. El patrimonio es otro concepto que nos viene del derecho patrimonial. Cuando tomamos prestadas instituciones, es una rama del ordenamiento mucho menos evolucionada, mucho menos fuerte, posiblemente mucho menos apoyada por intereses económicos fuertes, y que además, como digo, toma prestadas instituciones, bebe todavía de un entorno jurídico patrimonialista, individualista, con el que no casa del todo bien. Y esto hace que, en fin, cueste que se emancipe el derecho de la cultura. Es verdad que esto se corrigió en la última modificación, pero la regulación europea sobre la circulación de bienes culturales por la Unión Europea decía, bueno, vale, hay una excepción al mercado interior, que son los bienes culturales. Los estados tienen derecho a proteger ese patrimonio cultural suyo y a impedir que cruce las fronteras. La Unión Europea le va a ayudar. Entonces decía, bueno, ¿y cómo defino los bienes culturales? Entonces hacía una lista y decía, cuando se trate de litografía, a partir de 5.000 euros. Cuando se trate, y yo diga, ¿qué tendrá que ver si en el mercado vale 5.000 euros o 500 con que una comunidad o un colectivo considere que eso es patrimonio suyo y, por tanto, quiera legítimamente conservarlo en su territorio para el disfrute de esa sociedad? Ahí, en mi opinión, se daba, aunque ya digo que eso se ha modificado, afortunadamente, no creo que sea que porque yo lo criticase, no creo que haya ninguna relación de causa-efecto, pero se ha producido esa modificación afortunada para suprimir el valor económico de un bien como criterio para decidir si lo protegemos o no como bien cultural. Pero como esas, sigue habiendo otras, no sé cómo decirlo, sesgos o rasgos de esta postración del derecho de la cultura todavía al derecho patrimonial o económico. No hace falta ni ser jurista ni ser catedrático para saber que hay un debate social que se traduce también en un debate jurídico sobre, en fin, la propiedad intelectual y sus límites, pero incluso yo defiendo que incluso con el marco actual se está interpretando y aplicando de manera muy torcida, muy contraria al derecho de acceso a la cultura. Es decir, yo no quiero discutir ahora si le debe durar 70 años después de la muerte del autor una obra o cuáles deban ser los límites, pero incluso por qué no explotamos mejor, por qué no hacemos más fácil y accesible el dominio público cultural. Es decir, esas obras ya tan antiguas, pero que muchas de ellas son clásicas, interesantes todavía, muy vivas, que ya están en el dominio público, por qué incluso eso, para leer una obra del siglo XVI, todavía tengo que pasar por derechos derivados de propiedad intelectual porque sea de algún modo alguien apropiado de la edición de ese libro, por qué eso no está disponible a todo el mundo en abierto, porque eso ya no es la obra en sí, ya no es propiedad intelectual de nadie, es dominio público, es de todos, es una res comunes omnium, o como se dice ahora modernamente, un procomún. Bueno, pues que los poderes públicos hagan una labor más proactiva para que eso realmente esté accesible sin trabas a todo el mundo libremente, en abierto, y que pueda tener un efecto multiplicador cultural. En materia de cultura, así es por ejemplo en el caso español, no tiene mucho sentido el reparto competencial. Se puede bien seguir, en materia de fomento de la cultura, se puede bien seguir el principio de cuanto más mejor, y cuantos más, mejor. Eso lo decía un constitucionalista alemán, que decía que bueno, que para favorecer la neutralidad de los poderes públicos entre la cultura, como no, tenemos claro que cada uno de ellos vaya a ser neutral, al menos la pluralidad de agentes públicos culturales favorece la pluralidad, porque al menos se contrarrestarán, si alguno quiere influir en las corrientes culturales, al menos se neutralizarán entre ellos, porque siendo plurales políticamente, también lo serán posiblemente culturalmente. Por tanto, en mi opinión, cuantos más, mejor, si vienen a sumar, no a dividirse o a intentar ejercer competencias exclusivas, quitarle competencias a otro, pero cuanto más fomento de la cultura, cuantos más operadores también en el sector público culturales haya, mayor facilidad para el pluralismo y la autonomía de la cultura en sí.